Uy, en la Plaza de Toros espectacular, espectacular. La verdad es que, miren, él está rompiendo récord al tener sold out cinco plazas de toros totalmente llenas. Y la verdad es que está... A ver, sabemos que él canta impresionante y que tiene un talento increíble. Pero también cantar las canciones de su papá y decir, esto va para ti, de rey a rey, me pareció. Híjole, hermoso porque todo el recinto estaba gritando. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar un pedacito. Tuve la suerte de nacer con dos grandes bendiciones. La primera, la de ser mexicano. La segunda, de nacer Fernández. Hoy, más que nunca, vamos a celebrar la vida del gran charro de México. Como a él hubiera gustado, cantando a todo el mundo sus canciones, a todo su amor. ¡Viva Vicente Fernández! ¡Viva la música y el tequila! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Vicente Fernández! ¡Viva! 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 Ay, qué cosa, qué cosa. Eso es lo que queremos de un artista, que él entregue toda su pasión, que nos dé conciertos de calidad y que con esa energía que él entrega al escenario también nos envuelva de ella. Me parece que es bien lindo, toca alma, sin duda. Y se avienta un ratote casi tres horas de concierto. Y con la cual que su papá, que ya sabes que aquí, hasta que el público deje de aplaudir, yo dejo de cantar. Totalmente. Es que así tiene que ser, carajo. Yo no entiendo sus conciertos que duran una hora. Una hora. Adiós. Oye, tampoco tiene tanto recinto al lugar, al recinto que el concierto dura. Bueno, también hay que reconocer que hay artistas que tienen un repertorio impresionante y otros que tienen tres canciones. Entonces, ¿cómo le rellenas? ¿Cómo le rellenas? Entonces, hubo muchas cosas. Y, ajá, justamente llegar este fin de semana que hubo, de que desfile de Catrinas, Fórmula 1. Pues, a ver, estaba atascado. Todo estaba, todo, todo. Todo estaba atascado. Hasta el unario. Hasta el unario, que ahorita vamos con eso. Pero sí, ahí estaba su familia, estaba Camila, estaba Alex Fernández, Doña Cuquita, y hasta los nombró. Me dijo, yo quiero dar un agradecimiento especial a toda mi familia que está aquí acompañándome. Incluso Alex Fernández, que él estuvo también acompañando a su papá en varios conciertos y que ahora solamente está solo, pues, hasta publicó en redes sociales de qué orgullo ver a mi papá cantar así en plena fila, o sea, en plena fila. Entonces, es bien lindo. La verdad es que estos conciertos, mira, vas, te la pasas bien, te echas tus drinks. Es que también te sabes la mayoría de las canciones, ¿no? Porque si no eran de su papá, que también, por supuesto, te la sabes como buen mexicano, también las de Alejandro han sido un éxito. Entonces, qué gusto disfrutarlo. Y, ¿sabes qué? Que se ve muy padre. Estamos platicando del recinto ahí en la Plaza de Toros. Y la verdad es que se ve bien padre. Bien padre, colorido, lleno. ¿Tres sesenta? Uy, no, la orgullosa. Es que Vicente cantó, hizo ese mismo concierto en la Plaza de Toros. Así es. Sí, sin micrófono, cuenta la leyenda. No, sí, sí. Sí, es icónico el concierto de Vicente Fernández en ese lugar. La verdad es que todavía por ahí existe. Y le fue muy bien. O sea, sientes que estás muy cerca en la Plaza de Toros. Porque se ve así y sientes que estás muy cerca. Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Totalmente. Sientes que estás ahí, pero bueno, se está lejos. Y bueno, la energía que se vive es impresionante. Cómo todos corean las canciones. Y bueno, pues ya sabemos que la dinastía Fernández es algo emblemático de nuestro país. Así que ya lo dijo. Tuve dos bendiciones. La primera ser mexicano y la segunda nacer Fernández. El charro de buen titán. ¡Qué hermoso! Oye, y se ve muy bien. Se ve muy bien. Uy, se veía guapísimo. No, usted dijo que le faltaban pompis. No, ya, yo dije... Mi hermana fue y me dijo que estuvo impresionante. Le encantó y me dijo... Y te voy a decir algo. Se ve muy guapo. Está guapísimo. Las veces que se había presentado, estaba un poco descuidado. Sí. No, y te acuerdas que hubo varias imágenes medio pasado de copas. Sí, pero eso le puede pasar a cualquiera. No, claro, claro. Pero siempre agradeces que el artista esté entero, vaya, para que te cante al 100. Uy, no. La verdad es que se veía guapísimo. Lo enfocaban así su cara y yo... Su cara de él. Enfocaban su cara. Ah, ay. ¿Viste cómo te lo hizo? Sí. Enfocaban su cara. Enfocaban su cara. No, se veía impresionante. Yo decía, qué... Qué bien porta el traje de charro. Sí, la verdad. Hasta te da orgullo. Pero salió con trajes diferentes, ¿no? Dos. Yo lo vi como vestido, como medio de vaquero. Uno sí era de charro y lo tenía más vaquerito. Dime vaquero. Se cambió en dos ocasiones, pero estuvo espectacular. Espera, ya sabes. Espectacular. Espectacular, lo amamos. Alejandra, por favor, siempre entreganos eso. Esa voz errónea. Oigan, ¿y quién cree que también se presentó este fin de semana?